y que corran las apuestas. Los nominados al Oscar 2014 ya están a la espera de escuchar su nombre en el Teatro Dolby de Los Ángeles este 2 de marzo. Solo uno de ellos en cada categoría podrá ganar la ansiada estatuilla en la 86ª edición de los premios de la Academia, que se transmitirá en 225 países. Jennifer Lawrence, de 23 años, es la actriz más joven en la historia de los Oscars, en alcanzar tres nominaciones en su corta carrera. Ahora va por el Oscar a Mejor Actriz de Reparto por la película Escándalo Americano. La niña dorada de Hollywood ganó un globo de oro por esta película en la que interpreta a una joven madre casada con un estafador que teme perder a su hijo. Ahora pretende repetir el plato en el Oscar. Ustedes son tan divertidos y lindos, y sí, vi todas las películas este año. No, en verdad no lo hice. Así que puedo decir que ser la ganadora es un gran honor para mí. Meryl Streep, la reina de los premios de la Academia, batió su propio récord con 18 nominaciones a lo largo de su carrera. Esta vez está nominada a Mejor Actriz por su papel de matriarca drogadicta en el sombrío drama Agosto. ¡Vamos a tu padre por hacerme esto! Pese a sus méritos, la actriz no figura como favorita según los críticos. Y es que Cate Blanchett deslumbró a todos por su actuación en Blue Jasmine, de Woody Allen, actuación con la que ganó un globo de oro y el premio del sindicato de actores. La actriz australiana de 47 años dejó atrás a grandes rivales como Sandra Bullock por gravedad y Amy Adams por escándalo americano. Películas favoritas que consiguieron 10 nominaciones en esta ocasión. Pero ¿cómo se eligen a los ganadores del Oscar? La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood cuenta con alrededor de 6.000 profesionales, entre directores, guionistas, actores y productores. Cada uno de ellos vota entre los nominados en la categoría ligada a su profesión. Hay algunas categorías más específicas, por ejemplo Mejor Película Extranjera, algunas otras que son elegidas por un comité, por un comité nombrado especialmente. Pero las categorías principales, Mejor Película, Mejor Actor, Mejor Actriz, es de votación masiva. En el caso de los Globos de Oro, la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood, conformada por periodistas de más de 50 países ligados a la industria del cine y la televisión, votan en más de 20 categorías para elegir a los mejores exponentes. Y por último, y no menos importante, los ganadores del premio al Sindicato de Actores de Hollywood son elegidos por todos los actores que pertenecen a este gremio. Los actores eligen a sus colegas más destacados, a los que ellos consideran que han hecho el mejor trabajo durante el año. ¿Por qué se dice que el Oscar, la antesala, vendría a ser el premio al Sindicato? Porque es toda temporada, es una temporada que empieza en la Navidad, digamos, con unas gigantescas campañas de marqueteo y de publicidad, en las que los productores invierten mucho dinero poniendo avisos en la prensa especializada, en Barayet, en Hollywood Reporter, que son estos periódicos y revistas del gremio, que van llegando al gremio y además empiezan a hacer lobbies, lobbies gigantescos, carísimos, para vender sus productos, para vender sus películas, para que haya la preselección de esas películas y luego para que ganen el Oscar. Y como quienes votan en el Sindicato de Actores son los mismos que votan por el máximo premio de la Academia, obtener el primer galardón es casi siempre una carta segura para alcanzar el Oscar. Y este fue el caso de Kate Winslet, la recordada protagonista de Titanic, que en el 2008 ganó el Oscar a Mejor Actriz por su actuación en The Reader, habiendo ganado antes el Globo de Oro y el Premio del Sindicato de Actores por esta misma película. Otra actriz en la lista es Reese Witherspoon, que en el 2005 ganó los tres premios, un Oscar, un Globo de Oro y el Premio del Sindicato de Actores por su actuación en la película La Cuerda Floja. Con Jennifer Lawrence sucedió lo mismo por la película El Lado Bueno de las Cosas, cuando ganó estos tres premios también en el 2013. Actriz que pesa sus tropiezos en la ceremonia comenzó con pie derecho ese año. Pero regresemos a los Oscars 2014, y es el turno de los hombres que disputan estatuilla a Mejor Actor. Matthew McConaughey bajó más de 20 kilos para encarnar a un hombre con VIH en el Club de los Desahuciados. Por este protagónico, McConaughey ganó el premio en el Sindicato de Actores y en los Globos de Oro como mejor actor en película dramática. ¿Hará lo mismo en el Oscar? Sin embargo, muchos hacían ver a Leonardo DiCaprio en el podio de los ganadores. Y es que el actor de 39 años nunca ha ganado un Oscar pese a las cuatro nominaciones que ha tenido a lo largo de sus más de 20 años de carrera cinematográfica. ¿Qué pasa, papá? En esta ocasión, DiCaprio regresa como Jordan Belfort, el corredor de bolsa que en la década de los 90 se hizo multimillonario en un abrir y cerrar de ojos estafando a cientos inversionistas por más de 100 millones de dólares con acciones falsas. Por otro lado, este 2 de marzo, todo indica que el ganador a Mejor Director será el mexicano Alfonso Cuarón por la película Gravedad, quien ya ganó un Globo de Oro por esta película. Esa va a arrasar con todos los premios, digamos, vinculados con labores técnicas, ¿no es cierto? Todos, seguramente. Efectos especiales, capaz montaje de sonido, ¿no es cierto? Posiblemente fotografía, en fin. Otra de las películas favoritas que podría llevarse los premios es 12 años de esclavitud con 9 nominaciones y Escándalo Americano con 10. Pero sospecho que 12 años de esclavitud tiene algún tipo de ventaja porque es la película, digamos, seria, ¿no? Es la película histórica, que habla de un tema muy grande, muy quemante, digamos, a los Estados Unidos como la esclavitud de los negros, ¿no? Entonces, generalmente, ese es el tipo de películas que la Academia considera que va a representar mejor al cine norteamericano. Y así está el termómetro para ganar el Oscar. ¿Y usted ya tiene a su favorito?